y de las maestras, porque bueno, luego de varias conversaciones, finalmente en el día de hoy, son algunas de las escuelas rurales de nuestro país que comienzan las clases. Hoy hablamos, bueno, de algunos de los protocolos en los que se había llevado a cabo, pero vamos a hablar más detenidamente con Olivia Pereira, Secretaria General de la Federación Uruguaya de Magisterio. Buenos días, Olivia, gracias por venir. Buenos días a ustedes por la invitación. Bueno, sabemos que los maestros no estaban de acuerdo con empezar alguna de las clases en el día de hoy, esto de forma paulatina. Finalmente se llegó a ese protocolo de la higiene de los locales, el colegio del tapabocas y los test para ver que los maestros no tengan COVID-19. Hoy, ¿todo ese protocolo se cumplió como para arrancar las clases? Bueno, efectivamente, no solo no estábamos de acuerdo, sino seguimos sin estar de acuerdo. Nuestra posición no varió a pesar de que sí trabajamos intensamente en ese protocolo para de alguna forma brindar garantías a aquellos maestros, funcionarios y niños que iban a recomenzar los cursos presenciales al día de hoy. De hecho, de las 973 escuelas que en principio se había anunciado que salvo canelones reabrieran, hoy van a estar reabriendo presencialmente, cumpliendo con el protocolo 351 escuelas. Esas son las que hoy comienzan y sí, aún falta cumplir con el protocolo o parte de él donde las autoridades sanitarias hicieron recomendaciones que claramente las asociaciones de magisterio de todo el país van a estar vigilantes en su cumplimiento. ¿Por qué abrieron menos de las esperables? Porque no estaban dadas las condiciones. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que le falta? Y algunas, los hisopados en aquellos lugares donde circula la enfermedad aún no tienen el resultado y en otros casos aún no se lo han hecho a maestros y funcionarios. Recordemos que esto fue el viernes, ¿no? El viernes a la tardecita se culminó con este protocolo. Poner en funcionamiento estricto este protocolo, porque estamos hablando de la salud de las personas, ¿verdad? Lleva tiempos. ¿Qué fue lo que nosotros en cierta manera planteamos en torre ejecutiva a los actores que estuvimos con ellos? ¿Y otra vez los hisopos aparecen ahí como un elemento de dificultad? No, no en todos lados se está. Hay departamentos que aún no los tienen, o por lo menos hasta ayer no los tenía. O sea, 622 escuelas que entonces, de las que estaban previstas que arrancaran, que no van a comenzar. No, no van a comenzar hoy. Hoy no van a comenzar. Ese es, perdón, es el único, el hisopos es el único requisito que está enfrentando. No, no, es el único. Hay escuelas donde el agua no es suficiente, porque hay pozos que se han secado, o no tienen la cantidad de agua necesaria para... Para hacer un lavado de manos. Claro, no solo en las manos, en los ambientes. Hay que lavarlos en formas más sistemáticas. No están en esas condiciones, no están dadas. Hay escuelas en lugares donde el agua potable es limitada, llevada por camiones cisternas, etcétera. Exactamente. Esas escuelas no entrarían en estas. Las escuelas de más de 30 alumnos tampoco, porque el distanciamiento, a pesar de que ese es un tema bien polémico con respecto al distanciamiento social que nosotros podemos tener entre nosotros acá, pero es impensable. Los niños no lo van a mantener. Y claramente que no, y los maestros no vamos a ser responsables de eso. La responsabilidad está en quienes tomaron las decisiones. Estas decisiones. ¿Cuál es el ánimo entre las que empiezan hoy? Porque también está el reencuentro con los chiquilines, ¿no? Me imagino que hay un sentimiento ambiguo en muchos maestros. Nosotros tenemos muchas dudas, es ambiguo, tú lo decís muy bien. Muchas dudas, porque esto del voluntariado, o sea, es voluntario el hecho de que los padres lo envíen. Ya hay comunidades enteras que han dicho que no los van a mandar, porque este temor a esto desconocido que vivimos todos, la sociedad toda, también están en medio rural, y también llega y también están en los compañeros que sienten que son los primeros que van a la guerra. Y es entendible que así lo sientan. Por eso el trabajo que hizo la Federación, exhaustivo de un protocolo y un cumplimiento exacto. Dirán, ¿la Federación quiere poner palos en la rueda para que no comience? No. La Federación lo que hace es transmitir la mayor seguridad posible a maestros, funcionarios, a niños, a las comunidades. Imaginen ustedes que hay comunidades donde el maestro que forma parte de esa comunidad diariamente en situaciones normales, hoy se está trasladando en alguna ocasión de lugares donde está el virus hacia esos lugares donde de cierta forma se sentían protegidos de esto. ¿Cómo nos van a ver al llegar a esos centros rurales? Con la misma amabilidad, el mismo abrazo, nos parece que no. Entonces, esta situación... Quizás hay el distanciamiento social, sí. Eso también igual impacta en todos, me parece. Efectivamente, nos impacta a todos como ciudadanos, como personas, como humanos. Somos seres sociales por naturaleza. Es lo primero que aprendemos, yo creo que está en la tapa del libro. Seres sociales. Más allá de que muchos ya dijeron en muchas comunidades que no van a ir porque es voluntario, los que van, si tienen el horario no es completo y tampoco son todos los días de la semana. Son tres veces a la semana, de 9 de la mañana a 12, sin la alimentación en la escuela, o sea, el servicio de comedor se va a brindar no en la escuela, sino a través de etiquetas de alimentación. No van a estar los niños las cinco horas que permanecen en la escuela. Sí es necesario que exista dentro de los salones de clase las dimensiones suficientes para tener el metro y medio aconsejado. En aquellas que no lo tienen no podrán comenzar, por lo menos de la forma tradicional. Se buscarán otros mecanismos. Ahora, el metro y medio es para dentro de la clase, cuando llega el recreo. No, es imposible. Pero el recreo ni la llegada a la escuela es imposible. Hace mucho que no se ven, esos niños se van a quedar, sí, a sacar. Hace un mes que no se ven, hace un mes que no ven a la maestra, que van a ver hoy con un tapabocas. ¿Cuántos niños promedio van a estas escuelas? En general, si fueran las 900, son alrededor de 13.000 niños. Si fueran las 900. Y bueno, no, hoy el número exacto no lo tengo, pero... Ay, pero 13.000, estamos hablando de ciento y pico por escuela. Perdón, de 12, 13 por escuela. Claro, estas que abren ahora son aquellas escuelas que tienen un reducido número de alumnos. Menores de 30. Menores de 30. Menores de 30 alumnos. En los lugares donde se hizo el hisopado, ¿algún maestro o maestra dio positivo? No hay ningún resultado hasta ahora. No hay ningún resultado todavía. Y no, fue el viernes el protocolo y es miércoles. Hasta ahora, capaz que hoy hay. Ay, sé que anoche nos avisaron que cerca de medianoche podía haber algún resultado en salto. Pero no, a esta hora... En salto donde hay casos, además. Sí, sí, sí. Donde van a abrir siete u ocho escuelas. ¿Empiezan entonces, quedamos 351 y ninguno tiene el resultado del hisopado? No, no, pero las que no tienen el resultado no empiezan. En esos lugares lo que pasa es que no hay circulación del virus. Claro, es donde no hay circulación, es donde el maestro vive en la escuela o en las comunidades de la escuela cercana. Esas son las que empiezan hoy. Por lo tanto, en esas escuelas hoy la situación, más allá de la nueva normalidad, no será tan riesgosa en principio. Y bueno, esperemos que no, esperemos que eso no sea así y ojalá que no se dé ninguna situación. Por eso trabajamos tanto en este protocolo. Elvia, ¿por dónde se puede perfilar o por dónde creen ustedes que se puede empezar a perfilar una alternativa, digamos, a esto que plantea el gobierno? Bueno, el gobierno no dio posibilidades de ninguna alternativa, ninguna. Pero, ¿cuál creen ustedes que es el camino correcto? ¿Cuál sería la alternativa, claro? Y suponemos nosotros que sí hay que identificar, porque es cierto y nos preocupa, aquellos niños a los que no se está llegando de cierta forma. Porque no es cierto que nosotros no nos preocupamos por ellos. Claro que nos preocupamos por ellos, por los que no, porque se habla muy fácilmente de la conectividad. Y por suerte el Uruguay tiene conectividad. Que no llega al 100% no, pero que no llega en las zonas rurales, pero tampoco en los barrios. Tampoco en los barrios. Porque además no es solo tener conectividad, que es acceso a la red, sino tener infraestructura para utilizarla. Y hay que tener condiciones familiares, más allá de la herramienta. Ustedes que tienen hijos saben cómo lo están viviendo en la casa de ustedes con sus hijos. Lo estamos viviendo todos de esa forma, o la mayoría. Y hay niños que no tienen esas condiciones, o porque los padres necesariamente tienen que salir a trabajar, o porque no tienen lo mínimo dentro del hogar, espacios donde poder sentarse, donde poder estar. O sea, esa realidad existe lamentablemente en el Uruguay. Y a esos niños es a los que hay que apuntar. ¿Y cómo apuntamos a esos niños? Bueno, nosotros... ¿No podría ser, digamos, una alternativa que en este plan como de asistir voluntariamente a las escuelas, que esté dirigido como para esas... Bueno, nosotros lo que hizo la federación fue intervenir con el Consejo de Primaria para que esas 540 maestras comunitarias, que son las maestras que se desempeñan en estos casos, en estas situaciones de vulnerabilidad, de escuelas a aprender, principalmente, pudieran comenzar sus funciones. Recordemos que los cursos fueron suspendidos presenciales en marzo, a los 10 días. Por lo cual, la federación estuvo con el Consejo de Primaria, y el Consejo de Primaria fue conteste a nuestros planteos, y empiezan sus funciones, empezaron a partir del primero de abril. Entonces, las maestras comunitarias van a ser un vínculo, que es dentro de sus funciones, a la llegada de esos niños, a esos lugares de mayor vulnerabilidad. Ahí sí también tuvimos intervención. Ahora, va a ser un año distinto a ese lugar a dudas. Lleguen más, lleguen menos a esas plataformas, vayan o no vayan porque es voluntario, ¿cuándo arranca el resto, el horario normal? ¿Cómo va a trastocar todo esto el programa de los niños que están cursando este año? Yo, generalmente, en la vida uno tiene algunas experiencias, ¿no? Y una de ellas tiene que ver con mirar las cosas más de arriba que adentro de los problemas. Si nosotros nos alejamos un poco y miramos la vida escolar, o más que escolar, ¿cómo vamos adquiriendo los conocimientos a lo largo de toda la vida? De cada una de las personas, de ustedes, de mí, de nosotros, en general, de los ciudadanos. Esto, cuando pase, va a quedar en la historia como algo que no todos no lo esperábamos, no somos responsables de esto, pero va a pasar. Los conocimientos en las personas, en los niños, en los adultos, no se adquieren en determinado momento cronológico porque alguien en algún momento dijo que con seis años tenemos que aprender a leer y escribir. O con doce años tenemos que aprender determinadas cosas. Digo, de hecho, aprendemos durante toda la vida. Claro. Entonces... Es un buen momento para lograr visualizar todos eso que vos estás diciendo respecto a la continuidad en el aprendizaje y no el sesgo que tenemos aprendido por cómo fue siempre la educación de cada año como un todo. ¿Qué ha cambiado eso? Aunque los niños también lo viven así, ¿no? Porque para el niño el año es todo. Pero es que el adulto lo vivimos. Sí, sí. Los adultos lo vivimos con calificaciones, con evaluaciones. Pero por eso ha cambiado, porque han cambiado las evaluaciones, ha cambiado lo que decías en nuestra época. Pero tiene que cambiar. Te decían, en tal año tenés que aprender a sumar, en tal año tenés que salir leyendo y ahora no es así. Es que tiene que cambiar. Entonces, en ese cambio, para nosotros tiene que cambiarnos, tiene que darse un ajuste a cómo aprendemos las personas durante toda la vida a segmentar en determinados grados, determinados conocimientos sí o sí. Por edades. Si todos tenemos que hablar a la misma edad, sobre las mismas cosas. Y aprender a hablar a la misma edad, caminar a la misma edad, aprender a escribir y a leer a la misma edad, hacer posgrados a la misma edad. Y vemos personas de 60 años y más estudiando y siendo posgrados y doctorados. Y se reciben cuando son adultos mayores. Por lo cual, mirar la educación con esa perspectiva de tiempo nos parece adecuado. Para este momento también. Le cambio un poco de tema. El PIT-CNT había decidido en su secretariado hacer actos el primero de mayo de 80 o 90 personas. Eso, al parecer, ha provocado que mucha gente hablara con los dirigentes del secretariado y ahora se ha decidido reverlo, ponerlo a consideración de la mesa representativa. ¿Qué va a votar la Federación del Magisterio en la mesa representativa sobre esto de hacer o no los actos públicos del primero de mayo? Bueno, el PIT-CNT, que somos nosotros, ¿no? Por eso le pregunto a qué va a votar la Federación del Magisterio. Somos muy responsables al momento de tomar las decisiones. Cuando el gobierno anunció la emergencia social de este país, todos los trabajadores del país nos encolumnamos detrás de esa resolución. Y con el quedate en casa, con el protejete, con algo que no conocíamos y que teníamos que estar contestes a esto que los expertos y los que saben anunciaban. Con respecto a eso, la medida que se tomó con respecto al primero de mayo, porque hay que considerar la importancia que tiene el primero de mayo. Los actos del primero de mayo son emblemáticos en todos los rincones del país, para nuestro país internacionalmente y en el mundo. Ahora, claramente con esta responsabilidad que aludo, también está el rever las medidas. Porque está bien cuando uno toma una medida poder reverlas si se escuchan voces de todos, que hay otros argumentos que dan cuenta de situaciones que pueden ser revistas. Y no está mal tomar decisiones en contrario. No está mal. No, al revés. Siempre está bien. Siempre está bien. Pero tienen decidido la decisión. Nosotros como federación, aún este tema no lo hemos analizado en profundidad para decir, voy a dar la voz. Puedo adelantar que vamos a estar proponiendo aquello de que se cuide a la población. Que se cuide porque no seríamos coherentes. Si estamos diciendo de las escuelas rurales, no sería coherente decir que estamos en un acto público donde claramente va a ser muy difícil controlar la existencia de las personas. Bien. Elvia, el presidente del COISAN, Robert Silva, dijo que el próximo 29 de abril se podrían ir sumando más escuelas. Estamos hablando que ahora quedaron 622 esperando hisopado, higiene, bueno. Ahí, ¿cuáles serían las que quieren sumar? Bueno, nosotros ayer al enterarnos a través de los medios de esta decisión, enviamos una nota al Consejo de Educación Inicial y Primaria y al CODICEN porque por lo menos queremos conocer de antemano los planes que tiene el gobierno para continuar con este reingreso. Lo que es claro es que esto... ¿Y no ha estado en estas mesas de negociaciones de estos días? No, 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 no. Porque el presidente incluso lo había dicho al principio. El presidente de las escuelas rurales. De hecho, el protocolo es únicamente para escuelas rurales. Vi que ayer, también a través de medios, se había tomado como ejemplo para las escuelas privadas, por lo menos para las católicas que habían tenido esa reunión. Se había tomado como ejemplo, pero es exclusivo para escuelas rurales. En las escuelas rurales donde no hay agua suficiente, por ejemplo, ¿se empezó a trabajar para que haya o quedó como que en un stand-by? Bueno, de ayer a hoy, hoy no podría decirte. Lo que sí reciben esas escuelas rurales es una partida para la compra de agua potable porque que no quede en el dicho que donde no hay agua, ¿qué se hace normalmente? Bueno, normalmente, hay que decirlo, las escuelas reciben una partida de dinero para la compra de agua potable para la cocina y para beber, ¿no? Entonces, ¿se va a dar más? No entendí. Es que esa definición no la tenemos nosotras. Nosotros no la... Si no está en condiciones la escuela, no debería abrir. Si no hay agua suficiente para la higiene, sería el punto número uno. Si no se cumple, y no deberían abrirse. No, estaría en el terreno de las cosas buenas que podemos sacar de todo esto, que algunas escuelas mejoraran sus condiciones de higiene para luego de esto también, ¿no? Porque el acceso al agua potable y a la higiene es fundamental. Yo creo que eso es a nivel general. Eso te iba a decir. Me parece que es a nivel de toda la población. Yo llegué al canal y me invitaron a robarme las manos, gentilmente. Digo, me parece que es algo bueno el hecho de que la población en general tomemos algunas precauciones, no por esto puntual, sino de higiene, no está mal, me parece que es de las cosas que se pueden rescatar. Bueno, sí, hace años que no hago recorridas como hacía antes con Telemundo, porque acá no hago calles, como le decimos los periodistas, pero he recorrido muchas escuelas de Montevideo del interior y de los principales problemas eran el agua y los baños. He recorrido los baños. Sí, pero el desafío en las escuelas a las que no llega el saneamiento y el agua potable por la vía que estamos acostumbrados. Por ejemplo, el liceo, este es un liceo, ¿no? Pero el liceo de Pintadito, de la profesora que está nominada al premio, ahora la ganó el premio en Uruguay, está nominada al premio mundial ahora, no sé cuándo será, pero la va a llevar a Londres. En Pintadito, el proyecto que ella hizo con los alumnos no es de potabilización, pero sí de utilizar el agua de la lluvia para todo lo que se puede para que el agua potable quede solamente para tomar. Pero, a ver, estás hablando de Artigas, de Pintadito, pero salía un barrio de Montevideo, saneamiento de Montevideo, no lo hay en todos los barrios. Yo vengo de Manga, mi barrio es Puntas de Manga, allí nosotros nunca tuvimos saneamiento, no ahora. Mi infancia fue ahí, nunca tuvimos saneamiento. Pero ahora teníamos aljibe, recogíamos el agua de la lluvia. Sí. Digo, y eso no es hace 30, 40 años, no, sigue igual ahora. No, ahora hay agua potable en mi barrio, pero quiero decir... Sí, sí, pero en algunas zonas sigue pasando. Pero en algunas zonas... De las recorridas a veces del tema edilicio, que uno siempre piensa, bueno, lo que es el techo si se cae, o el tema es eléctrico, el agua que es fundamental, y en estos casos, bueno, quizás lo que decía Leo, lo positivo es que ahora, a medida que vayan arrancando, todo eso tiene que funcionar 100%. Y sí, y debería funcionar. Y que ya quede también. No es un tema sencillo, el tema de la vuelta a clases, a nosotros nos preocupa y nos ocupa mucho. Hay que reconocer el trabajo y el esfuerzo de los maestros del país. Hay que hacerlo, porque es real. Eso que ustedes pasaron o en algún momento se pasó de las tareas en las porteras de los establecimientos, no es solamente para la televisión, lo hacen. El darle al chofer del ómnibus interdepartamental para que lo dejen la escuela, las actividades también se hacen. Ahora, claro, no están en las estadísticas que algunos actores manejan con conexión y ingreso a las plataformas virtuales. Y no, porque si tenés que ir hasta una portera a dejar un trabajo, ojo, y en Montevideo, también sabemos qué sucede. También sabemos de compañeras, colegas, que van a la escuela a entregar el trabajo. Nosotros tuvimos la oportunidad... Y ahí, de repente, muchas veces el compromiso es impresionante, ¿no? Claro, pero no está en la estadística, Juan Chisabés. Dos casos puntuales. Uno en Bella Italia, donde se ve una profesora que además quedó sin odas adjudicadas, igual está trabajando todo el día, porque ese es otro problema que tienen los profesores, y que no da abasto con la cantidad de cosas que tiene para hacer. Y también de una profesora que, en realidad, va a un liceo de una zona socioeconómica mucho mejor, que dice que no tiene nada para hacer, que está en la casa y que no tiene nada para hacer. Las dos cosas. Bueno, yo sé de maestras que además son madres, muchas veces jefas de hogar, que tienen sus niños también en casa, como nos pasa a todos, que hay que organizar un teletrabajo que no sabemos hacerlo, porque hay que reconocer que es algo nuevo y no sabemos hacerlo. A distancia se está haciendo lo posible y lo imposible para poder, por lo menos, una didáctica que no conocemos. Además es una vuelta, ustedes están aprendiendo el teletrabajo, además de que muchas maestras tienen sus propios hijos, y nosotros, la madre, estamos aprendiendo a hacer el teletrabajo del otro lado, o sea, lo que llega en el medio es un éxito. Totalmente que va a ser un éxito. Digo una cosa en defensa, no sé si es en defensa, pero las estadísticas, ¿no? Hace poco salió del INED una estadística que decía que el 80% de los chicos de 15 años tenían una comprensión lectora muy baja, que podían leer solo la linealidad, es decir, sabían leer, pero no entendían... De manera crítica. De manera crítica, ¿no? Yo entiendo lo del compromiso, que es admirable, que realmente están en una primera línea de fuego con mil problemas sociales que tiene la sociedad, el mundo, no solo el Uruguay, el Uruguay los tiene y algunos están en todo el mundo. Entonces, el compromiso está y es admirable. Pero la estadística tiene que cerrar, es decir, no puede ser que lleguen a los 15 años sin leer bien. Es decir, tiene que haber... Claro. No podemos minimizarlo tampoco. No, no, pero es que nosotros no lo minimizamos, eso que tú refieres es educación media, pero claramente educación media proviene de la escolaridad de los niños, que no solamente refiere al aspecto de escolaridad, porque cuando pensamos en educación, en la escolaridad y en los progresos o no que tienen los niños, también hay que estudiar y tomar en cuenta otro tipo de dimensiones que lo hacen inequitativo. Me refiero desde ya a la condición, no solo social, también sanitaria, a las diferencias que hay, a las brechas que hay entre unos niños y las condiciones que tienen. Y eso está en la estadística, también está medido, también. Pero y claro que está medido. Y es tremendo. Y claro que influye. Entonces, ¿dónde tienen que ir las políticas sociales? Tienen que apuntar allí, donde hoy, en una pandemia como la que estamos viviendo, un sector de la población, a pesar de las dificultades de las mamás en las casas, tiene cierto grado de contención y otro que no tiene nada. Sin duda. Muy bien. Elvia Pereira, grandes desafíos planteó esta pandemia. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Tenemos que hacer una tanda y al regreso...